A mi negra se le entró, ay se le entró de verdad una cosita muy buena que la hace saborear no pensó nunca en su vida que picara tan sabroso que la hiciera cosquillita sin que fuera doloroso ay, 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 pero que será, caramba, voy a averiguar ay, 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 pero que será, mi compa, voy a averiguar es tan grande la rasquiña que en noches se ha desvelado y todo el mundo pregunta a tu negra que le ha pasado ella busca en toda parte pero al ver que nada encuentra se levanta sofocada y se esconde detrás de la puerta ay, 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 pero que será, mi compa, voy a averiguar ay, 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 pero que será, caramba, voy a averiguar que ya se soba muy duro y se soba más y más y entre más duro se soba más se quisiera sobar valiente rato tan suave se está pasando mi negra un premio se puede dar si lo adivina mi suegra ay, 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 pero que será, caramba, voy a averiguar pero que será, mi compa, voy a averiguar siempre a mí pudo sacarla ya terminó su rasquiña valiente ni agua tan grande que tenía la pobre niña la tenía bajo la uña, bajo del dedo pulgar un animal tan chiquito y la estaba haciendo llorar ay, 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 eso sí será, caramba, voy a averiguar ay, 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 pero que será, mi compa, voy a averiguar ay, 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 eso sí será, caramba, voy a averiguar